Saludos, bienvenidos a un nuevo vídeo de VT En esta ocasión os voy a reseñar un mazo de anarquistas que he hecho Bueno, casi todos son anarquistas Y bueno, la idea es jugar con cartas de las nuevas Y es una estrategia pues sencilla, ¿vale? Vamos a utilizar Vampiros de la Crista 5 y 4 Y son Vampiros pequeños la mayoría La más grande es Margarita y Focal Que solo metemos una Pero todos rondan en el rango de 3 capacidad, 3 capacidad, 4 Bueno, metemos a Gina Crow Que todos van a tener presencia y celeridad Y bueno, la potencia algunos tienen Que la podríamos usar o no, pero vamos Lo importante es que tenga la presencia y la celeridad La Gina Crow tiene, es anarquista Las cartas que cuesten sangre le cuestan un blood adicional 3 en el Convert Un par de ariana que tiene menos 1 a sigilo en las acciones Que no sean indirectas, ¿vale? Laura Goldman Margarit Focal, una Alonar Que intentaremos convertir en la Nolca con los Anarconver O con la acción Un Panja de Wicked Un Hiram y una Fireuza Fireuza puede quemar uno de Sangro Vida De un Minion controlado por tu presa como acción directa Y tiene menos 1 sangrado Cuando sangra un Matusalén Que controle un Red Minion ¿Vale? Hiram tiene, mientras está ready Las acciones para quemar una localización que tú controle Cuesta un blood adicional Y esta es la crista que llevamos Llevamos 9 vampiros diferentes Y mucha variedad Porque vamos a intentar sacar La mayor cantidad de vampiros posible Si podemos jugar con 4 vampiros Sería lo más aceptable Ahora son vampiros Con un coste Muy bajo Y Y se pueden asumir Sacar 4 Mínimo 3 4 4 seguros O sea, 4 Sería lo suyo Lo más aceptable Pero bueno Las cartas máster Bueno, pues empezamos con el Club Illusion Que quemamos uno de Sangre Cuando anunciamos la acción Para que Un Anarca Cuando sangre Puede Quemamos uno de Sangre Y va con más uno de Sangre a la acción Es una localización El Kalfahavei Que es un Hunting Ground Para añadir sangre a nuestros Anarcas Y si controláramos un Varón Pues ganaríamos uno de Sangre también Adicional Lo que pasa que no tenemos Varones El Anarra y Roald Nos dará más uno sigilo Para cualquier acción La giramos El Libertad Para que Las cartas que requieren Dominación o Presencia Les costen un Blood adicional Y que no puedan bloquear Y que los aliados No puedan bloquear A la Anarca Que lleva el Libertad El Anar Free Priest Que nos da más uno intercept Para la acción Y cuando caza La giramos Y ganar un Blood adicional Otra carta muy buena Bessel Metemos un par de Bessel Una Blood Dull Un Sueño de la Afinge Un Video Review Para mover la crista Efective Management Para mover crista También un par de ellos Tres Y estas son las Masters Nos falta un Direct Intervention Que no nos vendría mal Y en Washington Carta así Pues nos vendría bien Se puede meter Vale Vamos a las acciones Que me demos Pues me demos Line Brawl Ya que tenemos Vampiros con Celeridad y Presencia Que es lo que vamos a utilizar Sobre todo Vamos a Partir de Line Brawl Line Brawl Es una acción Que o sangramos Con más uno Asangrado O Lo que es interesante De hacerlo Es Robar un Pool De cualquier otro Matusalén Entonces Con celeridad Pues podemos ir Con Gina Cross O con cualquier vampiro Que tenga celeridad Y hacer la acción De robar uno De sangre No solo le estamos Quitando Pool A nuestra presa Sino que además Nos estamos nosotros Curando Me parece una acción Muy buena Y Y el Con más uno Asangrado Pues para rematar Además Los vampiros Que tengan potencia Que son algunos No No llevamos muchos Vampiros con potencia Como ya he señalado antes Sobre todo Llevamos a A Gina Y Y Y Y poco más Llevamos también A Margarit Fokar Y a Arian Arian también Son tres vampiros Con potencia No son muchos Vamos Nos puede salir alguno Pero no es la idea Utilizar potencia No obstante Es un Un recurso más Que tenemos Que es Entramos en combate Con un minion Y este mazo Tiene muy buen combate Bueno pues De linea Brawl Metemos Doce Seis Siete Un Diez Once Y doce Vale Ilegalismo Ilegalismo Requiere una narca Y más de una disciplina Se puede usar En este En esta carta Además es un sangrado Un sangrado Haciendo el sangrado Que con celeridad Con celeridad Enderezamos esta narca Si el sangrado es exitoso Y es un sangrado Con más uno sangrado Más uno sangrado Y se endereza la narca Margarit misma Sangra Y se endereza Si no la paran Y el sangrado es exitoso Y después Le jugamos un Lein Brawl La jugada Nos puede salir Bastante bien A mi me gustaría meter A mi me gustaría meter Más ilegalismo Pero De momento Solo tengo seis Seis ilegalismo Que bueno También No es mala cantidad Tampoco Cost and Revolution Metemos un Cost and Revolution Que bueno Ya sabemos Como va esta carta Y nos va Nos va a ayudar A meter presión A toda la mesa Y nos va a facilitar Podríamos meter Un par de cost and revolution En vez de solo Más cartas De acción Que tenemos Bueno Pues un par de equipos Y Y un aliado Un ibero y bow Para Daño al avante Los tres equipos Metemos El manifiesto Anarca Que El Anarca Con este equipo Tiene más uno sigilo En acciones Que requieren Anarca Por ejemplo El Cost and Revolution Requiere Anarca Los ilegalismos Requieren Anarca El Ine Brown Requiere Anarca O sea Que está El manifiesto El manifiesto Anarca Nos viene Muy bien En una gran carta Y nos da Más uno sigilo En cualquier acción De esta Además Tiene un malu Que Los vampiros Titulados Que no son Anarca Tiene más una fuerza En combate Contra este Minion Bueno No va a ser Lo bueno Pero vamos Creo que está Muy bien Un Jaron y Chetu El ibero y bow Que ya hemos comentado Antes Y Un aliado Vivian Jero Que es un ghoul Con dos de vida Dos de fuerza Y uno de sangre Y puede jugar Cartas que requieran Celeridad Y fortaleza Como si fuera Una narca Con lo cual Volvemos otra vez A lo mismo Puedo utilizar Ilegalismo Bueno Podría usar Ilegalismo Podría utilizar Linebraul Podría usar cualquier carta Esta ya nos viene Perfecto Vale Incluso Podríamos meter Alguno más Vale Muy bien Modificador de acción Pues Que mejor Que el power of one Que con presencia Más uno sigilo Y más uno sangrado O más uno No ha sangrado Con potencia Bueno Vamos a usar presencia Todos los vampiros Nuestros tienen potencia Lo malo es el coste Uno Esta carta Por ejemplo Con Gina Pues no termina Ser rentable Porque claro Gina tiene el malu De que las cartas Que cuestan sangre Le cuesta dos Le cuesta No costaría dos Con el power of one Pero bueno Es solo Gina Los demás vampiros Pues la pueden jugar bien Bueno Pues Metemos Una Dos Tres Cuatro Power of one Y un moncray Wayne Que He estado pensando Si sustituirlo Por otro power of one Pero puede ser Una carta Para rematar Porque podemos meter Un sangrado De tres más Entonces Un más tres Sangrado En un momento determinado Nos puede dar una partida Nos puede dar un punto De victoria Muy goloso Reacciones Protection Racket Más un interced Requiere un anarca Y Más un interced Con una Con otro Más un interced Si es un vampiro titulado Bueno Pues metemos Ocho Ocho On the quiet En de rezarnos También metemos ocho No metemos Seis Creo que son De la Intactic Para la política Un par de ellos Y ahora El combate El combate Pues metemos Bastante Una cantidad De combate Bastante Importante Los Walking Walking Steel Los palitos 5 6 7 palitos Unos Talles vital 4 Talles vital Y la base Del combate De este mazo El dash Up Metemos 14 Creo que son 14 Dash Up Que nos sirve Sobre todo Con celeridad Esquiva con un golpe Adicional Esquivamos Y con el golpe Adicional Pues con el palito Pues metemos Dos de daño O un target vital Tres Cuatro Cinco Seis Siete Trece Catorce Y más golpes adicionales Hell for leader Que lo jugamos con celeridad Y un golpe adicional Que no cuenta Al límite O sea que podría ser Otro golpecito Más con el palito Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Como podéis ver Bastante combate Una cantidad de combate Muy doloroso Con los La idea es Los hell for leader Con los dash up Y Utilizar los Los palitos Equiparnos el palito Meter el La esquiva Con el golpe adicional Que es el palito Y después Otro golpe adicional O sea podemos hacer Bastante Bastante Daño Y si no Con el Con el Con el palito Pues ya directamente Con los Con los Con los Con los Talles vital Pues nos darían Bastante Talles vital Los palitos Es un combate Pues bastante interesante Para ser vampiros Pequeños Y hace Y hace que nuestras Presas Pues El que quiera Pararnos Pues se lo piense A no ser que tenga Un combate Muy bueno También he dado cuenta Que podemos hacer Un golpe de mano Con potencia Si nos juegan Unis mortal O cosas así Han está ahí Con más dos daños O sea podemos Jugar esto Una esquiva Con un golpe adicional ¿Cuál es el golpe adicional? Si tenemos otro Daja en la mano Pues un golpe de tres Pues ala Ahí lo lleva Entonces La potencia Si la podemos utilizar Pocos vampiros Nuestros la llevan Pero si la podemos Llegar a usar Le podemos sacar provecho Y este es el mazo Es un mazo sencillo Yo quiero probarlo Creo que puede llegar A ser efectivo Si sacas Tres, cuatro vampiros A base de los Line of Raul Te vas curando Con cuatro o cinco Que me das Ya te has recuperado Cuatro o cinco Pules O seis Y Y puedes ir Debilitando Al rival Con los Constant Revolution A base De Sangra Ete Y Vamos Creo que es divertido De jugar Se puede Creo que puede Dar buenos resultados Espero que os haya gustado El vídeo Y Nada Nos vemos en el próximo